yo dije hola chicos de canales que estamos usando un novio para el canal de angelina yo casi no me acuerdo y porque este año o no que no me acuerde de tu canal bueno chicos como les dije este canal de angelina y yo voy a jugar a mongas te dice que naciste el 2 de octubre 2 a ver día que naciste 2 octubre y el día y el año de nacimiento 2019 no sé ah 2019 le voy a poner y no me deja no me deja no voy a cerrar la puerta no acá no está latina nazareno tommy 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 dale está en la cama está en la cama está en la cama de nazareno ah bueno gracias la funda de mamá búscale una vez dale dejame hinchar las pelotas no 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 porque están buscando la funda y yo le dije que estén de cama de nazareno igual está cerrado eh bueno bueno chicos como les dije que mi hermano me está pero no está acá la funda no 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 me importa no cerra cerra por favor no bueno estúpido es así porque vos querías cerrar no sé bueno no sé que año naciste en Xenina no ah ya la como nada no sé de que me importa porque me hiciste enojar bueno no sé que año naciste en Xenina así que voy a jugar otro juego que juego a jugar oh este es este que me gusta mejor ese es este de pistola ese que me enseñaste hoy que quería jugar y grabar este bueno gracias no es ese gusanito bueno chicos como les estoy diciendo Xenina 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 no la tiene no que molesto chicos perdonen si dije solo una palabra es que dije com que significa King Kong ar bueno chicos no 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 que pasa y cuando que 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 hiciste me acabo la bateria bueno me dejas bueno me dejas al final de este video por favor chau 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 chau